I see you whining, it's raining, I'm gonna go, I know you see me looking at you And you already know I wanna love you, you already know I wanna love you, you already know I wanna love you, I wanna love you, I'll never let go La gracia yo te doy de corazón, y si en algo te falla yo te pido perdón La gracia de la muerte yo te daré, y por siempre más yo cantaré La gracia yo te doy de corazón, y si en algo te falla yo te pido perdón La gracia de la muerte yo te daré, y por siempre más yo cantaré En todo momento yo quisiera abrazar, te besarte No me caso de negarte por soportarme la gracia Déjame arte, y a tu lado déjame quedarte La gracia de la muerte yo te doy de corazón, y si en algo te falla yo te doy de corazón Te conozco un 30 de negros, y a tu lado te falla yo un amor sincero Verdadero, es la mujer más hermosa, en el mundo de dinero Mi china me presenta mi boca, y ahora, y la niña que me hace feliz a toda hora La gracia de la muerte yo te doy de corazón, y si en algo te falla yo te pido perdón La gracia de la muerte yo te daré, y por siempre más yo cantaré La gracia de la muerte yo te doy de corazón, y si en algo te falla yo te pido perdón La gracia de la muerte yo te daré, y por siempre más yo cantaré Un milagro de frente yo, y te tengo admirado por ti He olvidado, he faltado a tu lado, quiero tener un futuro Nunca te la compare, te lo juro cuando subo la vista Pero yo tu primer espectáculo de ver a ver con mi historia yo no como fue en Canadá Pa' gastar tu cuando se me convertiré en detenador Y cuando dejan que yo te doy de verdad Contigo quiero más pasar los días y las horas Me vuelvo lobo de mi mente como me toca Princesa dije, si quieres ser mis novios, si quieres ser mis novios Ahori progando te dedico a esta canción María tú eres mi bendición Solo espero tu de vuelta Mami dame la contesta Porque me veo en toda frontera Estoy pegando, tú eres mi bendición Mi religión Mami tú eres tú Eres la que te lo pido yo en mi corazón Mami tú te pido perdón Te lo pido perdón